Begoña Gómez fue respaldada, atención, Begoña Gómez respaldada por una ministra, qué raro, por los ministros Maroto y Ereu en su promoción empresarial en, ¿dónde? En Dominicana. En Dominicana. Ha explicado Sánchez los vuelos a Dominicana, esa gran lavadora de dinero que es Dominicana. Se lo pregunta el de la federación. Todo el gobierno de España dedicado a patrocinar los eventos de esta señora. Así ha hecho también dinero. ¿Dónde está Rubiales? En Dominicana. ¿Dónde vive Felipe González? ¿Dominicana? ¿Dónde está Hidalgo? ¿Dominicana? ¿Quién tiene República Dominicana? Bueno, República Dominicana es un sitio maravilloso. Magnífico. Yo de vez en cuando voy y que allí se vive, pero que se veranea muy bien. Don Jesús, don Frank, por favor, yo lo hemos escuchado tantas veces que ya se nos ha puesto el oído cerámico. ¿Cómo puede ser que un expresidente del gobierno de España sea dominicano? O sea, me parece escandaloso, bochornoso, me parece abracadabrante, me parece un pozo. Ponzoña, señor Félix Bolaño, ponzoña, ponzoña en Dominicana, merced al Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo se puede ser presidente del gobierno de España y ser dominicano? Es como si mañana un dominicano se hace presidente del gobierno de España. O sea, es que es, no sé, pero es que allí parece ser que el que fundó el camino dominicano fue José Bono. Si puso pelo se hizo dominicano. El trío Calavera, Bono, Zapatero y Moratinos. El famoso trío Moratones. Moratones, el trío Calavera. Y por cierto, en Dominicana no hay convenio de extradición con España. Curiosamente cuando hay gente en el gobierno que tiene una relación muy especial con Dominicana. Os recomiendo que os leáis el libro, hay un libro maravilloso de un escritor, que no me acuerdo la del nombre, pero os lo diré para que si alguien esté interesado lo pregunte, que se llama Capcana. ¿De qué ha pasado en Capcana? Capcana es una zona dominicana de hace muchos años con Felipe González. En fin, todo lo que pasó allí hace años, 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 digo, cuando Felipe González, al principio lo que pasa en Dominicana. Pero lo que más rabia de todo esto me da es que al final si hay una figura a nivel mundial que puede hablar con un presidente sin tener miedo a nada, es la mujer del propio presidente. Quiero decir, un asesor del presidente está pensando, a ver si le voy a decir que esto no es así y me echa. Las mujeres de los presidentes históricamente han sido normalmente o deben de ser las que tengan malos pies en el suelo y conozcan la sociedad en la que vives, porque es la única persona a la que puede, oye, que por ahí no, mira lo que está pasando, porque no la va a despedir, no le va a decir que estas cosas no son así. Los asesores, los ministros, los secretarios de Estado, todo eso, y más el mamporrerismo en el que vivimos políticamente hablando, pues van a tragar con todo lo que haga falta. Claro, que la primera dama sea o parezca presuntamente la más corrupta de todo el gobierno, cuando ni siquiera pertenece al gobierno, en fin, pues lo dice todo. Porque creo que en realidad Pedro es el primer dama de Begoña. Es posible. O sea, tengo la sensación de que quien manda en esa casa, porque es quien tenía la basta, es ella. Es ella. Y por lo tanto, él, esto, todo esto que está pasando, no solamente lo permite, lo consiente, lo conoce, lo potencia, lo multiplica y lo propone en los entornos privilegiados de la oscuridad. Pero realmente, antes se hacía la pregunta, me preguntaba a don Jesús, se le preguntaba a don Guillermo, ¿dimitiría o se divorcia? Dimite. Porque si Begoña abre la boca, es el acabose. Porque todo pasa por Begoña. Ahí salen sapos, culebras, cucarachas, se abre la boca. La gastronomía del Peulló, los hoteles del Peulló, toda la reconquista del PSOE para echar a sus ganaderías, solo paga el suero de Pedro. Claro, con los burdeles. Con los burdeles. Y es que eso es mucho dinero, no estamos hablando de cosa menor. Ahí hay mucho dinero detrás. Todo eso está ahí y lógicamente pesa ahora. Y desgraciadamente, el precio que estamos pagando es que nuestros mejores chavales salgan camino de mejores destinos, de mejores vidas, de mejores salarios, de mejores condiciones, de una sociedad más segura. Y, en cambio, admitimos sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control, pues todo lo que nos quiere ir mandando, como esto lo ha dicho un líder musulmán australiano, dice, os está llevando para Europa lo que nadie querría en su casa. Gracias.